Kan Yaman y Kerem Bursin derrotados por primera vez Parece que el éxito y la fama se acaban para los actores turcos Kan Yaman, E pájaro soñador, y Kerem Bursin, Lo, Svisin Der. Soplan nuevos tiempos y este joven actor turco ha conseguido desbancar en popularidad y por primera vez a nuestros adorados galanes. Pues sí, parece que tanto a Kan Yaman como a Kerem Bursin se les ha acabado el chollo. Ha aparecido un nuevo actor turco dispuesto a arrebatarle su ganada fama y ese es Akin Akinosu conocido por actuar en la telenovela Erkaik Amor y Venganza. Tanto Kan Yaman como Kerem Bursin no paran de trabajar. Kan Yaman además de ser un actor de renombre en Turquía, ha conquistado Italia y todos los países donde se emiten sus series. Kan Yaman y Kerem Bursin han sido derrotados por Akin Akinosu. Este pasado mes de agosto, la agencia turca ABDA, enargada de medir la popularidad de distintos personajes en redes sociales, realizó una encuesta sobre los actores turcos mejor valorados y ¡oh sorpresa! Tanto Kan Yaman como Kerem Bursin han sido destronados por este guapérrimo nuevo actor. La popularidad de Akinosu superó a Kan Yaman y Kerem Bursin en 321.000 tuits en agosto. La diferencia de mensajes entre él y Kan Yaman fue de más de 100.000. Una derrota limpia, justa y dolorosa, todo hay que decirlo. ¿Quién es Akin Akinosu? Akinosu nació en Ankara, Turquía, en 1990 y es el único hijo de la actriz Oslema Akinosu y Tamer Akinosu. Su abuelo materno fue uno de los primeros presentadores de televisión en TRT, radio y televisión de Turquía. Asistió a la Ankara Ted High School y estudió matemáticas en la Universidad de California en Berkeley, donde vivió durante unos seis años antes de decidir convertirse en actor. Su interpretación como Miran en ERCA y le ha valido premios como Mejor actor en una serie dramática, 24 Golden Lens Awards of the Magazine Journalists Association 2019, y a Mejor pareja en una serie de televisión, junto a su coestrella Ebru Sahin, premios del periódico Ayakli 2020. También fue galardonado con el Premio Nova como Mejor actor masculino en 2019 y Mister Nova 2019 de la cadena de televisión española Nova A3 Media. Nos encanta que aparezcan nuevos actores a los que seguir la pista, nos encanta que sean así de guapos y que trabajen mucho en muchas telenovelas, pero Akin, te lo decimos desde el cariño, a Cañaman y Keremnito Carlos. Avisado quedas. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!